Con su permiso, señor presidente. Adelante, por favor. Bien, siguiendo con estas misiones que cumple el personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, tenemos la seguridad de instalaciones vitales con 7 mil 512 hombres desplegados, 281 instalaciones estratégicas, como son refinerías, terminales de abastecimiento y distribución, campos, petroleros, presas, instalaciones de Comisión Federal de Electricidad, del SAT, Capufe y Conagua, entre otras. Se han realizado en este mes 6 mil 364 patrullajes alrededor de todas estas instalaciones y se cuentan con las fuerzas de reacción para atender alguna emergencia dentro de las mismas. Adelante. En operaciones para el combate del mercado ilícito de combustibles, los hombres desplegados son 2 mil 429. La seguridad sigue a esos ocho ductos prioritarios de Pemex en nueve entidades, con el empleo también de minidrones. En este mes se localizaron 499 tomas clandestinas, que sumadas a lo que llevamos en el año son 5 mil 385 de ellas. El aseguramiento de más de un millón de litros de hidrocarburo, haciendo en el año más de 12 millones de litros. La mayor presencia de esta actividad delictiva se centra en Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas y principalmente Hidalgo. Aquí tenemos el trabajo en Hidalgo, 312 tomas clandestinas localizadas en el mes, con 377 mil 115 litros de combustible asegurado. Adelante. En el plan de Migrante Frontera Norte y Frontera Sur, 8 mil 232 hombres aplicados a esta tarea, distribuidos tanto en la parte norte y en la parte sur de nuestro país. 66 puestos militares de seguridad con ingenios tecnológicos no intrusivos para la revisión de vehículos. Tenemos 347 puntos de control migratorio, se han rescatado 3 mil 183 emigrantes en este mes y también en este mes se han distribuido 12 mil 325 raciones alimenticias en lo que es en Tijuana y Ciudad Juárez, donde se encuentran las cocinas comunitarias apoyando a estos migrantes. Adelante. El plan DN-III, plan marina y plan de Guardia Nacional en apoyo a Tabasco, lo veremos con más detalle más adelante en la mañana, 11 y media, en Tabasco, donde se va a hacer un informe puntual de todas las acciones que se han realizado por parte del gobierno federal, por todas las entidades que estamos participando ahí en este plan. Adelante, por favor. Adelante. Sobre erradicación de plantíos ilícitos, 8 mil 470 hombres realizando reconocimientos aéreos y terrestres en las áreas de incidencia. Las áreas de incidencia están en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero. Se han establecido 166 destacamentos de vigilancia en aeropuertos, aeródromos y pistas de aterrizaje y 196 puestos de seguridad para la intercepción de los enervantes. Aquí tenemos una gráfica con la erradicación de hectáreas de amapola. En noviembre tuvimos 837 hectáreas erradicadas de amapola, 376 hectáreas de marihuana. En lo que va de diciembre, 438 hectáreas de amapola, 79 de marihuana. La que sigue, por favor. Los resultados del Estado mexicano en cuanto a aseguramientos de droga. Aquí tenemos la marihuana, 235 mil 439 kilogramos en lo que va del año, 27 mil 595 kilogramos de cocaína, 352 kilogramos de heroína y 307 de goma de opio. Y aquí tenemos la diferencia en cuanto al trabajo que se hizo en el 19 y en el 20. En marihuana tenemos un 65 por ciento más de asegurado, un 100 por ciento más en cocaína, un 1.4 por ciento más en heroína y un 299 por ciento más en goma de opio. Adelante. Aquí tenemos las 12 drogas de mayor daño hacia la población, las metanfetaminas, donde se lleva 32 mil 795 kilogramos asegurados en el año, 1 mil 282 kilogramos de fentanilo. Y en comparación tenemos un 155 por ciento más de metanfetaminas aseguradas en el 2020, que equivalen a 32 mil 795 kilogramos, como lo cité, y de fentanilo un 596 por ciento más de fentanilo asegurado en lo que va del año. Adelante. En aseguramientos de numerarios en dólares americanos también un 140 por ciento más de dólares asegurados, son 18 millones 697 mil 6 dólares, y un 609 por ciento más de moneda nacional asegurada, son 137 millones 423 mil 576 pesos, son recursos económicos que se les quitaron a la delincuencia organizada. ¿A qué sigue? En armamento también armas de fuego, un 82 por ciento más de armas aseguradas en comparación con el 2019, 151 por ciento más en cartuchos, 82 por ciento en cargadores y 83 por ciento en granadas. Adelante. Detenidos laboratorios y pistas. En detenidos 20 mil 363 detenidos, 158 laboratorios y 16 pistas en lo que va del año, y aquí están las diferencias, 63 por ciento más en detenidos, 125 por ciento más en laboratorios y en pistas sí tenemos una reducción de un 72 por ciento. En el 19 destruimos 58 pistas, ahorita solamente 16 llevamos. Adelante. En vehículos, aeronaves y embarcaciones, vehículos terrestres, 115 por ciento más, llevamos 26 mil 90 en el año. En aeronaves, 90 por ciento más, llevamos 61 aeronaves aseguradas. En embarcaciones, una reducción del 58 por ciento, solamente hemos asegurado 50 y en el 19 aseguramos 120. Adelante. Creo que es todo. Es todo, señor.